En los primeros meses invernales del año 1939, probablemente algo más de medio millón de españoles abandonaban forzosamente la tierra en la que habían nacido y crecido, para empezar un largo exilio que habría de durar, para muchos de ellos, el resto de sus vidas. Eran los desafortunados protagonistas del llamado exilio republicano español, personas anónimas y reputadas, hombres y mujeres, ancianos y niños, catalanes y asturianos, civiles y militares, jornaleros agrarios y catedráticos universitarios. Eran también las víctimas de una guerra civil que había empezado el 17 de julio de 1936 y que iba a concluir el 1 de abril de 1939 con la victoria rotunda de las tropas lideradas por el general Francisco Franco sobre las fuerzas del gobierno de la república. El éxodo político por causa de la guerra civil comenzó casi desde el principio de la contienda y fue intensificándose al compás de las victorias del ejército franquista y como resultado de las derrotas cosechadas por las tropas republicanas. La ocupación de Guipuzco a finales del año 1936 ya había arrojado una cifra cercana a los 20.000 refugiados que buscaron abrigo en Francia, más como desplazados temporales que como exiliados definitivos. A finales de 1937, la ocupación franquista del aislado territorio republicano entre Vizcaya y Asturias había producido la salida de otro mínimo de 160.000 refugiados, incluyendo a muchos niños evacuados por sus padres para evitarles los horrores de la guerra. Ese exilio de niños sumó quizás un total de 33.000 evacuados antes de 1939. Unos 20.000 asilados en Francia, 5.000 en Bélgica, 4.000 en Gran Bretaña, 2.900 en la Unión Soviética, 800 en Suiza y casi 500 en México. Por su parte, entre marzo y abril de 1938, la ofensiva franquista de Aragón dio como resultado la expatriación de otros 24.000 refugiados que encontraron asilo temporal en Francia. La gran mayoría de afectados por esas primeras oleadas del exilio habían retornado pronto a la zona bajo poder del gobierno republicano y en algunos casos incluso a la zona franquista. De modo que quizá quedaron en Francia, otros países europeos y México, un total de 45.000 personas, básicamente niños acogidos en hogares y colonias infantiles. Nada de lo sucedido entre julio de 1936 y el verano de 1938 tuvo la entidad de lo registrado a principios del año 1939, tras la ofensiva triunfal franquista sobre Cataluña, que conllevó la salida por la frontera hispano-francesa de más de 470.000 personas en apenas seis semanas. A ellos se les sumarían otras 15.000 personas que salieron desde los puertos de la zona central levantina republicana antes del colapso militar de marzo de 1939 y que lograron llegar a Francia o a la Argelia francesa. Esa oleada final del exilio revistió un carácter muy diferente a las oleadas previas por varias razones que lo convierten en un éxodo sin precedentes. Ante todo, porque no se trataba ya de la llegada espasmódica y provisional de unos centenares de militantes y dirigentes de partidos y sindicatos republicanos con o sin sus familias. El fenómeno consistió en la entrada masiva, rápida y convulsa de millares y millares de civiles y militares, niños, mujeres, ancianos y adultos, en retirada penosa y angustiada. El dirigente socialista y exministro republicano, Julián Zugazagoitia, que sería capturado por los alemanes en París en 1940 y entregado a España para su inmediato fusilamiento, dejó una descripción vívida de aquella marcha atropellada en la que él mismo había tomado parte. Fue un río humano, negro de dolor y de miseria. Hombres, mujeres, niños, con el corazón en la boca, mordiéndolo para que no se les cayese al suelo, adelantaban sus pasos, desentendiéndose del cansancio para ganar la frontera. Carros campesinos, vehículos militares, coches ligeros y camiones pesados, a la velocidad de sus posibilidades, hacían más penosa la marcha de niños y mujeres, forzados a caminar por los barbechos. Ni una queja, ni un grito, solo el ruido sordo, agobiante, de la pisada colectiva de la muchedumbre. Por su naturaleza masiva y concentrada, a diferencia de los episodios previos, esta marea humana vencida, desgraciada y abatida, tuvo que ser alojada por las autoridades francesas de manera urgente y drástica. Los exiliados fueron internados en campos de concentración, creados sobre todo en el departamento de los Pirineos Orientales, principalmente en las playas y arenales de la zona. Arsiel-sur-Mer, Saint-Cyprin, Barcaret y Collier. El recuerdo de aquella recepción temerosa en un invierno gélido por parte de la Francia que se veía como refugio vital, quedaría grabado a fuego en la conciencia de la masa exiliada. En definitiva, al término de la Guerra Civil, el número de expatriados españoles había superado la cifra del medio millón de personas, y hay estimaciones que la sitúan en los 600.000 refugiados en conjunto, contando aportes posteriores. Por ejemplo, entre 1946 y 1948, tras el final de la Guerra Mundial, huyeron de España otros 21.000 republicanos represaliados. Sin embargo, su entidad numérica fue disminuyendo rápidamente. Por un lado, el gobierno francés no estaba dispuesto a sostener de manera indefinida una población exiliada de esa magnitud y presionaba para que regresaran a su país de origen o se fueran a otro destino final, como la América de habla hispana. Por otro lado, parte de los refugiados acabó pensando que era mejor regresar a la España de Franco que sufrir las penalidades de la vida en los campos de internamiento franceses, sobre todo una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, que agarró la situación material de esos campos. Como resultado, a finales de aquel año 1939, en torno a 300.000 refugiados habían retornado a su patria para sufrir las penalidades del vencido con mayor o peor fortuna. El resto de exiliados republicanos, probablemente otras 300.000 personas, permanecería fuera de España el resto de sus vidas o durante muchos años. Al menos mientras el franquismo mantuvo vigente la persecución por delitos derivados de la guerra civil hasta el año 1966. El mayor contingente de exiliados, unas 200.000 personas, se afincaría en la propia Francia, sobre todo en los departamentos del sur, con la ciudad de Toulouse como capital oficiosa del exilio español. Otra cifra máxima de 60.000 republicanos fugitivos acabarían en el continente americano como transterrados, feliz expresión del filósofo exiliado José Gaos. De este grupo americano, México sería el destino principal de más de la mitad de todos, gracias a la generosidad del gobierno presidido por el general Lázaro Cárdenas, en torno a 30.000 personas. Detrás de ese foco mexicano estuvo la República de Argentina, receptora de hasta 10.000 refugiados, la República Dominicana con unos 5.000, Venezuela con otros 5.000 y Chile con hasta 3.500. Los restantes exiliados acabarían en decenas de países europeos, unos 4.500 en la Unión Soviética, cifra muy parecida a los acogidos por Gran Bretaña. En países americanos, un millar entre Estados Unidos y el Canadá, y otro millar en Colombia y en Brasil respectivamente, y hasta en territorios africanos, asiáticos y oceánicos. Este masivo exilio, que puso término a la Guerra Civil, no era el primero de los registrados en la historia moderna y contemporánea española, aunque fuera el más trágico de la historia de España. Era el último caso de una larga historia de destierros cuyos episodios jalonan la edad moderna y contemporánea, con recurrencia temporal y desgarro moral. La cadena había comenzado con la expulsión de los judíos en 1492 y había seguido en siglos posteriores con otras expulsiones. El exilio de republicanos españoles de 1939 tampoco era un caso inédito en la Europa de la primera mitad del siglo XX, un siglo que ha sido bautizado como el siglo de los refugiados. Particularmente, los años de entreguerras 1919-1939 fueron testigos de movimientos masivos de población por motivos bélicos y de persecución política o limpieza étnica, religiosa y lingüística. De hecho, a mediados de la década de los 20 del siglo XX, unos 9 millones y medio de personas habían sido desplazadas por la fuerza de sus hogares y áreas de nacimiento por razones diversas. Por ejemplo, el protogenocidio de población armenia, ejecutado por los turcos en 1915 en plena Primera Guerra Mundial, supuso la expatriación definitiva de más de medio millón de armenios que consiguió sobrevivir a la persecución. Por su parte, el reajuste fronterizo de Alemania tras su derrota en la Guerra Mundial de 1918 provocó un millón trescientos mil de alemanes desplazados que dejaban su lugar a los habitantes de los nuevos estados en Europa centro-oriental. Y finalmente, desde 1920, tras el final de la Guerra Civil en Rusia y la victoria de los bolcheviques, los exiliados rusos blancos sumaban casi dos millones de personas repartidas por Europa central y occidental. Sin embargo, pese a la tradición de exilios hispánica y a ese convulso contexto europeo, el exilio español de 1939 constituía un caso muy singular en varios aspectos cruciales. En el orden internacional, era el resultado de una sangrienta guerra civil de casi tres años de duración que había tenido una decisiva dimensión internacional, con no menos de 150.000 combatientes extranjeros que habían tomado parte en la lucha en uno u otro bando, 35.000 brigadistas internacionales y 2.000 soviéticos apoyando a las fuerzas de la república y 80.000 italianos, 19.000 alemanes y quizá 10.000 portugueses ayudando a las fuerzas lideradas por Franco. Y por eso la Guerra Española había suscitado enorme interés entre la opinión pública contemporánea, lo que explica que aquel contingente de exiliados acabara encontrando refugio en sitios tan distintos y alejados de su patria de origen. Desde el punto de vista español, el exilio republicano de 1939 presentaba una serie de características muy peculiares. Ante todo, era un exilio de masas superior en cantidad y trascendencia a cuanto se había registrado previamente en la historia nacional. 600.000 personas eran casi el 3% de los 24 millones de habitantes del país en 1936. Además, esa enorme masa de expatriados de 1939 presentaba unos rasgos sociográficos muy distintivos. En cuanto a la procedencia geográfica, partieron al exilio españoles de todas las provincias y regiones sin excepción, aunque más desde Cataluña y Aragón, por razón de cercanía territorial a la frontera francesa que desde Asturias o Extremadura, por ese mismo motivo a la inversa. En cuanto a composición demográfica, era un torrente humano de todas las edades y de ambos géneros. De hecho, entre los llegados a Francia a principios de 1939, había un mínimo de 220.000 jóvenes que habían sido soldados movilizados frente a otro mínimo de 210.000 civiles, entre los que se contaban 70.000 mujeres, otros 70.000 niños y unos 50.000 ancianos, además de 10.000 heridos y enfermos. Esa masa de exiliados era también de todas las condiciones sociales y ocupaciones laborales. En el caso de los refugiados en Francia, según los datos de las propias autoridades francesas, casi la mitad del 45,5% eran obreros manuales y técnicos del sector secundario industrial. Poco más del 30% eran trabajadores agrícolas y algo menos del 20% se había ganado la vida en el moderno sector terciario. Y en cuanto a sus opiniones y credos políticos, abrigaban todo el espectro, desde el republicanismo democrático hasta el anarquismo libertario, pasando por el socialismo, el comunismo y los nacionalismos vasco y catalanista. La inmediata dispersión territorial, sufrida por esa masa arribada Francia tras la derrota, generaría pronto un ligero reajuste de sus destinos. Francia fue el país que acogió el mayor volumen de exiliados que pertenecían a los sectores agrícola e industrial. Por su parte, México fue el destino de la mayor parte de los profesionales liberales, políticos e intelectuales. Y esa diferenciación socio-ocupacional entre el exilio europeo y el exilio americano se acentuó por otro contraste llamativo. Más del 60% de la élite sociopolítica de los exiliados se concentraría en México, particularmente los dirigentes de los partidos más activos contra el franquismo durante muchos años. Las vivencias de esa enorme masa exiliada no fueron fáciles. Lanzados al abismo del destierro como vencidos sin posibilidad de retorno, salvo arrastrando graves riesgos, tuvieron la desgracia de sufrir en sus países de acogida las consecuencias del estallido de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los que quedaron en Europa, la mayoría, y no pudieron pasar a países americanos, menos desarrollados, pero más alejados del frente bélico. Durante ese periodo de 1939-1945, considerando todavía su derrota y expatriación como provisional, el sentimiento de las masas de exiliados osciló entre el desánimo de la impotencia, por su falta de fuerza propia para derribar al régimen franquista, y la ilusión de la esperanza, en una victoria aliada sobre el eje italo-germano que arrastrara consigo al franquismo. Sin embargo, la característica persistente de la vida política de los exiliados siguió siendo la división interna y la lucha fratricida. No en vano, la derrota en la Guerra Civil había agravado las fracturas que habían socavado previamente el esfuerzo bélico republicano. Y esas mismas fracturas bélicas entre los partidos y sindicatos se convirtieron en el exilio en diferencias insalvables, limitando la eficacia de su activismo político y diplomático. Una revista humorística editada por los exiliados en Francia en 1946, bajo el título de Don Quijote, publicación de humor y combate, lo denunciaba con tanta ironía como pesar, utilizando una melodía musical muy conocida por entonces. La cucaracha, la cucaracha, sabe muy bien caminar, porque a los rojos siempre les falta, como tontos la unidad. Y todavía estaba por llegar lo más doloroso. El final de la contienda mundial con la derrota y hundimiento del eje en 1945 no significó la caída del régimen de Franco ni el retorno de la República a España. En el nuevo contexto de la Guerra Fría, las dos grandes potencias occidentales vencedoras, Gran Bretaña y Estados Unidos, rechazaron todo riesgo de reapertura de la guerra civil, dado el interés geoestratégico de la península ibérica para la defensa de la Europa Occidental frente a una unión soviética hegemónica en Europa Central y Oriental. En consecuencia, la España de Franco encontraría su lugar en el mundo de la posguerra mundial, aunque fuera como socio menor y marginado en la esfera occidental. El país tardaría mucho tiempo en superar las consecuencias de la enorme hemorragia humana del exilio de 1939, que privó al país de la competencia y capacidad de un altísimo número de brazos y cerebros. El único consuelo posible que cabe encontrar en aquella tragedia humanitaria es tan paradójico como trascendente. Los exiliados, expulsados por vencedores que los consideraban la anti-España, acabarían reforzando la presencia de la cultura española en los países de acogida y transfiriendo sus saberes a otros pueblos cercanos o lejanos, pero ya para siempre unidos a España por ese flujo migratorio tan numeroso como cualificado. Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3.000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Ingra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. ¡Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.